Música 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 Ya lo que sí Música Y a la voz Música Gracias no hay una Música Y una Y otro Música Música La carta de aquello uso para pesca y generar La carta de aquello uso para pesca y generar Y para fuego del agua pescadito saque yo Y para que esa pica de calor no sirve yo Y para fuego del agua pescadito saque yo Y se saca del anzuelo y adentro de su roquita Sin tenerla agafada se movía la colita Sin la cola le agarraba la mitad lo que pasaba Sin la cola le agarraba la mitad lo que pasaba Y para lo que pasaba Y para lo que pasaba Chimé, chimé, chimé Antes de que te vaya Déjame mirar Una vez más Y ese rostro Que nunca he de olvidar Me dices Sinceramente Y me hace caer De amar Te escucha Yo me comprendo Y te sabrías Cuida de tu vida En tu camino Yo siempre te diré Adiós por ti Por este corazón Que me dio tanto Y hoy se convirtió Y hoy se convirtió Y hoy se convirtió Y hoy se convirtió Bruder, de Ju Gené Tardona, si te pasó bien Pero es incendio Quizás, yo no tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera tu baño beso a la honra no me ayude Dios se muestra todo mi compreso que empieza ahorita en tu mar Cuidado de tu vida en tu camino Dios que se te diré adiós por ti Por este corazón me dejó tanto y hoy se convirtió no perdí antes que me vaya claro que sí y a los unidos dice 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 no perdí 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 y esto dice para vos no perdí no perdí no perdí Y por más que tu amor Que ahora vio Que lo vuelvo a seguir No pensó que hacer feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te das Me lleva la ilusión Y es solo contigo No eres tú Te llevas y mira Amor, si te vas No te sufrías ser feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te das Me lleva la ilusión La ilusión que solo contigo Te llevas y mira Amor, si te vas ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí se fue!